¡Vamos! 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 Ese orgullo de mujer va a matarte Como prueba consumirte a todos No te olvido y hemos ensolado Este abuso de mi alma Mira en tu foto Seguí rimando una canción Y en el camino de la soledad Te voy a buscar Busco libertad Es el abuso de mujer La verdad es que Hoy no puedo consumir el dolor Contigo y el amor Es el abuso de mi alma Este abuso de mi alma En el camino de la soledad Es el abuso de mi alma Y en el camino de la soledad Y en el camino de la soledad Con los ríos y el amor sin sombrarte Es marrucho, no es amor Es marrucho, no es amor Es marrucho, no es amor ¡No! 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 No nos preocupa en el amor ¡Way, no, no! Ya no me estoy en el amor Te chocaré ¡Espera mucho! ¡Way, no, no! ¡Way, no, no! ¡Way, no, no! ¡Way, no, no, no!